Hola, esto es Entrevista 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a dar la siguiente noticia, que es un comunicado de IPIS, el Instituto de Prensa de Sociedad, que rechaza todo intento de criminalizar el ejercicio legítimo del periodismo. Considera que jueces y fiscales deben ser especialmente rigurosos y motivar adecuadamente sus decisiones cuando disponen iniciar investigaciones y procesos que puedan afectar la libertad de expresión. Esto en relación a que recientemente se ha judicializado, por alguna forma decirlo, a Carlos Paredes, director de Contracorriente, ha abierto una investigación en el Poder Judicial, a Willax Televisión y al Diario Expreso, y en este sentido es que el Instituto emite este comunicado. Ricardo, para hablar a fondo sobre lo que significa, ya estamos conectados con Ricardo Úceda del Instituto IPIS. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Para empezar, el comunicado de IPIS advierte que hay intento de criminalizar el ejercicio legítimo del periodismo. Bueno, son conceptos generales para entrar a temas concretos. Es importante analizar caso por caso. Pero para decir caso por caso necesitamos saber cuáles son los principios que guían ese análisis. Por eso es que el comunicado comienza diciendo que la libertad de prensa que ejercemos los periodistas es una libertad que nos permite decir todo sin censura, ¿no? Entonces, que un correlato indesligable es que tengamos que aceptar que los que se sienten afectados puedan iniciar acciones judiciales de diverso tipo. Entonces, ese es el principio. Por eso no estamos diciendo, hay acá una situación tal. Hemos establecido principios y luego hemos analizado tres casos concretos. Así ha sido el pronunciamiento, o ese es el sentido y la estructura del comunicado. Esta advertencia va y cita específicamente a dos casos. El de Willax Televisión con Carlos Paredes, director de Contracorriente y del diario Expreso. Sí, en el primer caso, ¿no? Que es un caso en el que el Ministerio de Justicia le pide al Ministerio Público actuar, iniciar una investigación por coacción, que es un delito, contra Expreso y Willax porque habrían ejercido este tipo de acción que es ilegal, ¿no? Entonces, nos parece que es un despropósito porque lo que hicieron para el caso que cita la denuncia que plantea el Ministerio de Justicia es una opinión contra una Defensor de Derechos Humanos. Es una opinión, ¿no? Es una opinión que puede ser válida, exagerada, inválida, en fin, estar o no sustentada. Pero, y la Defensor de Derechos Humanos es una persona que participa en el debate político. Entonces, no se debe admitir que haya investigaciones por emitir opiniones. Opiniones que pueden ser subjetivas, incluso que pueden afectar profundamente a las personas que participan en el debate político. Pero bueno, entonces, por eso nos parece, pero nos preocupa eso y hemos respondido porque lo ha sido el propio Ministerio de Justicia, ¿no? Sobre la base de que hay un marco jurídico para defender lo que está bien, ¿no? A los defensores de derechos humanos, dentro de los cuales están los defensores de periodistas, pero que no habilita que se pueda accionar penalmente contra quienes opinan contra alguien, ¿no? Es decir, los que aspiran en el debate político pueden, tienen que estar preparados para recibir opiniones muy adversas, hirientes. Entonces, tiene que haber una tolerancia ante eso y nos ha parecido que el Ministerio de Justicia se ha equivocado profundamente ante eso. ¿Y quiénes son los operadores a cargo de hostilizar el libre ejercicio de la labor periodística? ¿Fiscales y algunas ONGs? No, porque en realidad el libre ejercicio de la posición periodística es una libertad, como la tenemos para caminar o hacer tantas cosas que corresponden a una libertad ciudadana, ¿sí? Pero si los medios opinan, opinan drásticamente sobre alguien, ponen su imagen y hacen un combate político, más allá de que sea una línea editorial con la que podamos disentir, ¿no? No puede ser penalizado. Si es muy grave que a mí o a cualquier periodista por haber opinado drásticamente contra un defensor de derechos humanos en este caso, no sabrán una investigación por eso. Por eso nos ha parecido importante señalar que el Estado no debe hacer eso. Eso es. También se da cuenta en el comunicado de otra investigación abierta a dos periodistas de esta casa editora. De esa casa editora me refiero a la de Willax Televisión por revelar información de IDL. Sí. Ahí es IDL quien acciona penalmente contra periodistas de Willax por haber supuestamente violado su correspondencia. Bueno, es de suponer que tienen ellos pruebas, evidencias, qué sé yo, que ameritan iniciar una investigación. Lo que nosotros hemos señalado es que cuando el fiscal abre la investigación, concretamente contra paredes y sonday, no indica algún elemento que pueda ser indiciario de ese delito, ¿no? Entonces, estamos en desacuerdo con que se indicen procesos contra periodistas, y esto es independiente que sea contra Willax o contra periodistas de cualquier medio, por una presunción o una simple denuncia que no está mínimamente contrastada. A eso nos referimos. ¿La fiscalía debería amerituar entonces mejor las denuncias que se le presentan? Sí, por supuesto, por supuesto, porque estamos ante un contexto en el que la fiscalía, no solamente contra periodistas, sino contra cualquier ciudadano, acciona con atribuciones que tiene, y en algunos casos, o en muchos, tiene una gran prepotencia, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en el segundo caso que mencionamos, le abre una investigación por resistencia a la autoridad, o creo que ese es el delito, porque no le han entregado un video que ellos han demandado, y ha estado, pues, contestado en un sentido quizá informal, pero dicen que no lo tienen. O sea, el Ministerio Público debe saber que los medios televisivos de radiodifusión solamente tienen obligación de guardar esos materiales por 45 días, esto es en la ley. Entonces, ¿cómo así tenemos una investigación penal abierta por eso, no? Si tomamos en cuenta que Willax y los periodistas de Contra Corrientes tienen una línea crítica contra el FICOP, que es la que no habría obtenido el material, nos parece que puede ser un acto de prepotencia, ¿no? Es peligroso eso. O sea, el límite lo da la ley de radio y televisión, que establece ese límite. ¿Cómo es que se abre una investigación? A eso nos hemos referido. Y señor Oceda, ¿hay influencia quizás del IDL en el sistema fiscal y judicial, como se dice? Bueno, ese es otro tema. O sea, acá quisiéramos, o quisiera yo, en este caso, establecer que nosotros no es que estamos apoyando a la línea editorial de Willax, ni en contra de la línea editorial que pueda tener los medios periodísticos del IDL. Estamos reaccionando ante un caso concreto, ¿no? Entonces, este, ese es el punto. Entonces, yo creo que en estos casos hay que ir analizando situación por situación. Y puede haber, en un programa general, casos en los cuales, digamos, ah, acá hay una conducta sistemática en el acoso judicial ya, que es un nivel mayor. Entonces, lo que usted me pregunta, sobre si el IDL influenció o no en el tema judicial, mire, probablemente, ¿no? Yo escribo bastante ya con un periodista independiente y a mi cuenta sobre el sistema judicial. Yo no sé si influyo o no. Y si influyo, ¿eso es un delito? El tema acá es si, estamos hablando de otro caso completamente distinto, que está en investigación, si esa actuación ha sido ilegal o no. ¿No? Entonces, quiero hacer ese distingo, que no tiene que ver, ni ha sido tocado, por el comunicado del IPIS que hemos emitido hace unas horas. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Uceda, por conectarse en estos minutos con nosotros para aclarar el comunicado, el fondo del comunicado en realidad. Muchas gracias. Bien. Quería decir que los periodistas tenemos que ser conscientes de que podemos ser denunciados, demandados. Esta es una profesión, que cuanto se ejerce con más agresividad, agresividad digo no en términos violentos, sino con intensidad, pues va a tener muchos problemas. Entonces, tenemos que ser conscientes nosotros que nos pueden denunciar de manera directa o indirecta, pero el Estado, sobre todo, que es contra quien nos hemos pronunciado, contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, tienen que ser muy cuidadosos ante eso. Eso es. Muy bien. Muchísimas gracias. Está lista la aclaración, entonces. Muy amable. Bien, era entonces Ricardo Uceda, director de IPIS, que estaba con nosotros hablando sobre el comunicado que han emitido y ya aclaró los puntos del fondo, de lo que han pretendido establecer. Y básicamente es defender la libertad de expresión y sobre todo la labor que se hace en ese sentido, la labor del periodismo. Regresamos con más información. ¡Gracias!